hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en lunace estral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado de unboxing y voy a enseñaros una nueva caja de una marca nueva que no esté enseñada hasta ahora antes de empezar os recomiendo que suscribáis a mi canal le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos y sin más dilación empezamos hoy en la ancestral voy a enseñaros la caja viene con un poquito de retraso es del mes de febrero de la marca curation curses no sé si se dice así un poquito en inglés es un poco regulero pero bueno curation curses o algo así vale y bueno pues es otra caja pues con temática de productos esotéricos ocultistas de espiritualidad que te llegan todos los meses y no sabes pues muy bien por sorpresa lo que te va a llegar vale como digo es desde febrero de 2022 pues bueno nos habla nos tiene nuestra hojita donde nos viene información sobre adivinación y cristales los tipos de adivinación trabajar con la bola de cristal un poquito de información sobre cristales por si sabes inglés bajo despacito si lo queréis ir para el vídeo para leerlo un poquito para hacerlo muy largo y en la parte trasera pues bueno un poquito lo que vamos a encontrar en esta caja los productos y su información la temática de este mes de febrero como no podría ser de otra manera pues amor y adivinación nos dicen bueno esta es la hojita que nos viene de presentación y pasamos a ver el contenido bueno aquí vemos un incienso una champa meditation o sea de meditación luego leeremos un poquito sobre él y vamos yo he sido abrir la caja y ha venido ahí un olor súper profundo a mí me gusta mucho el incienso la verdad que no hay ninguno que le haga ascos me da igual que sea me gustan todos mejor sería un poco fuertecillos y vamos si no os gustan los olores fuertes en el incienso pues a mejor este no sería el vuestro pero huele súper rico lo que sí que es verdad que es muy intenso de hecho lo he tenido en mi habitación y lleva todo el día oliendo al incienso y por supuesto está totalmente precintado y no lo no lo he abierto pues bueno incienso una champa meditation por un lado una tacita del nudo celta a ver la parte trasera nos pone un poquito de información pues bueno una tacita con un nudo celta con los colores colores del arco iris súper bonita y súper práctica ya tengo otra tacita para mis tets con su cajita pasamos una vela de hechizo de amor vela de hechizo de amor y a ver qué nos dice que contiene soja natural o sea cera de soja natural rosa jazmín y lavanda o sea aceite de rosa jazmín y lavanda y luego con pétalos de lavanda y rosa una vela como veis hecha a mano que bien huele de un hechizo de amor vela para hechizo de amor bueno yo el amor gracias a dios lo tengo muy cubierto pero bueno nunca está de más pues para endulzar proteger y trabajar la sensualidad y sexualidad de la pareja muy chula la pondremos me encanta así cuando vienen con hierbas me gusta mucho a mí la energía de las hierbas para trabajar con las velas pasamos una bolsita de esterilla ay que guay con un péndulo de cuarzo rosa muy chulo bueno como veis casi toda la temática pues lo veis cuarzo rosa rosa todo la temática de del amor también muy práctico aquí hay para el un ambientador de coche poción de amor fragancia a de rosa negra que chulo bueno oye la fragancia huele a rosa pero con un toque distinto también muy práctico pues bueno para trabajar el amor desde el coche cajita una bola de cristal guau chula chula y su soporte bueno chiquitita a ver que pongo un poco ay pero bueno va bien para practicar un poquito la mediundidad y todo eso una bolita de cristal chiquitita chiquitita y la caja pues muy mona con telita para que no se ponga no se te raye muy práctico también y original una bolita de cristal a ver que hay que es esto eh té me encanta té té de adivinación adivinación con jazmín a ver la cámara bueno un buen paquetón de té bastante bastante grande aquí tengo ya para una buena temporadita muy bien té vamos a dejar aquí a un lado bueno una bolsa de tela rosa lisa y lasa suele meterlas en esta marca en las cajas sin más una bolsita lisa y lasa un spray de adivinación con aceites esenciales puros para limpiar el el espacio de altar un olor profundo luego leemos un poquito sobre él interesante nunca está de más oye para fi 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 de limpiar de manera rápida lo que es el el altar antes de el espacio de altar antes de hacer magia muy muy importante limpiarnos nosotros como el altar y esto es vale es una lámina a ver voy a levantar un poquito la cámara una lámina comprar cuatro cartas y atrás y atrás el dibujo de una mercaba a ver cómo lo podemos hacer así un poquito de una mercaba a ver la cámara que no se me caiga una mercaba bueno pues o para decoración o trabajos o la parte de atrás está chula pues para lecturas de cuatro cartas guay también muy práctico nunca me había venido nada así parecido bueno pasamos a leer un poquito la información de cada uno de los productos y así concretamos un poquito de qué son la bola de cristal la bola de cristal nos dice la bola de cristal se utilizan para observar o adivinar en el cristal y han sido una forma popular de adivinación desde la época victoriana bueno lo que es la bola de cristal la vuelvo a enseñar un poquito ahí si puedo sacar la bolita de cristal luego también es una herramienta que no lo dice pero es muy buena para trabajar el tercer ojo el psiquismo etcétera no sólo para el tema de adivinación de hecho es para lo que más se recomienda la bola de cristal pasamos el péndulo péndulo de adivinación de cuarzo rosa enfoco hay péndulo de adivinación a ver un péndulo que funciona golpeando la intuición y el sexto sentido el péndulo actúa como una forma de receptor y transmisor de su guía superior ángeles guardianes y maestros espirituales a medida que el péndulo se mueve usted obtiene respuestas a preguntas que más adecuada para usar para responder preguntas sí o no péndulo de cuarzo rosa a ver la metemos aquí dentro de su bolsita para que no se nos pique la puntita seguimos la impresión del tarot este mes hemos incluido una impresión a dos caras que puedes usar para realizar una tirada de tarot de cuatro cartas y en el reveso pues bueno pone para utilizar los cristales no sé en qué modo piensan trabajar los cristales supongo que mejor en cada uno de los círculos de la mercaba pues bueno para trabajar con cristales dice no especifica más yo lo pondría más a modo de decoración pero eso ya es más libre pasamos al siguiente a ver que se me va la impresión el siguiente pues bueno la bolsa rosa que siempre suelen venir bolsitas así en esta con esta marca hice el bolso trayendo un toque de amor a la caja de este mes la cartera rosa simboliza el amor es suave y elegante y es excelente para el cuidado personal pues bueno una bolsita lisa y lasa pues para la compra o utilizarlo como bolso como os guste sin más no tiene ningún misterio más seguimos el té que me gusta a mí mucho el té de jazmín hecho a mano las propiedades mágicas del té son variadas desde el amor hasta la felicidad y la magia de la luna del jazmín perdón que se me ha pasado las propiedades del jazmín van desde el amor a la felicidad y la magia lunar a menudo se usa para fortalecer o encontrar el amor espiritual puede usar el té de hojas sueltas para realizar la adivinación de tesomancia a través de las lecturas de las hojas del té pues bueno también la puedes utilizar para eso no sólo para tomar y trabajar el amor la felicidad el amor propio la magia lunar como dice sino también para la adivinación por hojas del té pues sí buena idea no había caído yo en eso vela me encanta y huele que alimenta a tece más poner comértela que ponerla vela de hechizo de amor hecha a mano esta vela de cera de soja 100% está mezclada con fragancias de rosa jazmín y patchouli para traer un poco de amor a su espacio a su vida o a su altar para que veáis que pasada que pena que no lo podáis oler como huele esta vela una auténtica pasada pasamos la velita la dejamos por aquí el spray que tengo curiosidad yo el spray spray de altar de adivinación hecho a mano mezclado con jazmín cipres y miel en rama creado para ayudarlo a enfocar su mente y el espacio de su altar durante los rituales de adivinación pues la verdad que muy práctico lo menos esta marca que generalmente todo está hecho a mano con productos biodegradables y bueno os de agradecer un poquito vale y ritualizados un poco uno a uno personalmente la tacita también muy chula taza arco iris vengo celta esta colorida representación del nudo dara simboliza un roble y su sistema de raíces los árboles se consideran significativos en el folclore celta y los robles son particularmente sagrados el nudo simboliza sabiduría fuerza poder y liderazgo vamos a hacerle un hueco aquí el ambientador de coche hechizo de amor este ambientador de poción de amor tiene un aroma a rosa negra y agregará un pequeño toque espeluznante cuando se cuelgue en cualquier automóvil aquí el ambientador y por último el incienso incienso de meditación este aroma tranquilo se usa para promover estados profundos de relajación y generar paciencia y claridad mental por aquí bueno amigos pues esto es un poquito referente a la caja de febrero de la marca Cures & Curses con su temática de amor y adivinación de este mes de febrero esperando que me llegue ya la de marzo aunque estamos ya en abril hay un poquito ahí de retraso con las cajas me están llegando algunas un poquito un poquito tarde pero bueno así veis una caja de una temática distinta la verdad que que es bueno un poquito distinta yo le daría favor pues eso que los productos están hechos a mano y ritualizados a mano y con productos naturales y hoy es de agradecer también otro concepto un poquito distinto en el tema de unboxing bueno amigos espero que os haya gustado esta cajita si es así darme un like para yo saberlo y hacer más cajas con perdón más cajas no más vídeos con la temática de las cajas que me van llegando bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo